Mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos por estos lares, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y me encanta que andemos por aquí conociendo esta nueva información que tenemos el día de hoy. Es acerca de algo que sucede en Guadalajara, Guadalajara. Obviamente una de las ciudades a las que pretendo ir. Yo ya sé que el universo escuchó y les dije a ustedes que este año voy a ir a México. Todavía no sé la fecha, por eso no quiero prometerles nada. Pero si ya les dije que iba a ser este año, va a ser este año. Solamente que tengo que mirar en qué fecha, cuadrar las cosas aquí en mi trabajo. Pero vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Así que ahí les estaré contando. No sé a qué lugares voy a poder ir. Seguramente no a todos los que quisiera, pues no estoy muy segura. Pero poquito a poquito voy a tener mucho tiempo para ir conociendo México poco a poco. Entonces ustedes no se me preocupen. Pero definitivamente Guadalajara es de mis lugares que por lo que he podido ver y escuchar... ¡Wow! Impresionante. Y es que es acerca de la construcción de la línea 4 del tren ligero de Guadalajara. Déjenme contarles que yo ni siquiera sabía que había tren en Guadalajara. Entonces me parece interesante, curiosa esta información. Vamos a aprender. Y recuerden que siempre acá en la descripción les dejo el link directo para que vayan. Se suscriban al canal, dejen su like y su amor por esos lados, porque gracias a ellos podemos obtener esta información. Al igual que dejen su amor y sus likes por estos lados, ya saben también que me pueden apoyar. Suscríbanse al canal, denle like a este video, activen la campanita y recuerden que también los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Quédense hasta el final porque el día de hoy hay saluditos, el día de hoy hay saluditos, sí, sí, sí. Ok, sin más, hagámosle. Me estoy tomando un tintico. O sea, un café. La mañana de este domingo, autoridades y habitantes de Jalisco se reunieron en Tlajomulco de Zúñiga para dar arranque a las obras que se llevarán a cabo para construir la línea 4 del Tren Ligero, mismo que conectará a dicho municipio con la zona metropolitana de Guadalajara. Esta nueva línea del Tren Ligero partirá desde el centro de Tlajomulco de Zúñiga y constará de ocho estaciones, las cuales se establecerán a lo largo de 21 kilómetros de vía férrea. Cabe mencionar que el desarrollo de este proyecto costará poco más de 9 mil millones de pesos, de los cuales 5 mil millones provendrán de la iniciativa privada. Por su parte, el gobierno del estado de Jalisco aportará 2 mil millones de pesos, de los cuales ya han sido entregados 300 millones. Asimismo, se puntualizó que, aunque el proyecto arrancó con inversión estatal, se espera que en los meses de agosto y septiembre de este año, la obra reciba una inyección de capital por parte del presupuesto federal. En medio de un debate muy intenso sobre el futuro del transporte masivo de pasajeros, en 2010, Enrique Alfaro, como alcalde de Tlajomulco, inició la lucha por lograr una línea de tren eléctrico para ese municipio. Pero las condiciones políticas impidieron que el proyecto se concretara. Ah, ¿por qué? En materia de movilidad queda pendiente el inicio de la construcción de la línea 3 del tren eléctrico, el único proyecto de transporte masivo para la ciudad con soporte técnico y financiero. Confío en que con el liderazgo del gobierno del estado, este proyecto podrá arrancar en el 2012 y convertirse en una de las obras de más impacto para Jalisco en las últimas dos décadas. Durante las elecciones de 2012, el proyecto del tren eléctrico pasó a formar parte del gran plan de reconstrucción de la movilidad de Jalisco. No vamos ni siquiera a discutir de trenes voladores ni de nada que se le parezca. Nos vamos a completar en construir lo que ya está estudiado. La línea 3 del tren eléctrico al sur de la ciudad va a ser el primer compromiso que vamos a desarrollar. De Mica Arrasa, en su conexión con la línea 1, a la zona de Santa Fe, en el municipio de Capón. A partir de este momento, yo estoy una vez más trabajando y luchando por lo que creo. Nadie va a bajar de brazos, nadie va a dar esto por terminado, al contrario, esto apenas inicia. Durante las elecciones de 2015, el despojo del tren eléctrico al sur se convirtió en un botín político, quedándose relegado. Ese señor Alfaro estaba peleando al gobernador para que el tren se fuera a Tlacomulco, y ahí está en los periódicos. Y quiero decirles que le dijimos que no. Pero el tiempo pone todo en su lugar. Mientras el nuevo trazo de la línea 3 se convirtió en un proyecto lleno de irregularidades e incumplimientos, nosotros decidimos asumir nuestra responsabilidad y trabajar por Guadalajara, haciendo la parte que nos toca. En 2018, al llegar al gobierno de Jalisco, nos comprometimos a resolver las problemáticas heredadas de la línea 3 de Guadalajara y llevarla a buen término, así como a retomar la lucha por el proyecto de la línea 4 al sur de la ciudad. Los siguientes años pondrían a prueba nuestra capacidad de negociación y nuestro compromiso. Tenemos un compromiso muy fuerte con Tlacomulco, con toda la ciudad, pero con Tlacomulco muy especial, porque hay temas que se tienen que resolver de fondo. El Tlacomulco es un compromiso muy especial. Sí, ya de hecho terminamos de afinar el proyecto, estamos planteando que llega hasta la cabecera municipal, a diferencia de como estaba la propuesta original, y va el principio conectado al sistema BRT y al sistema Peribus. Es un ajuste de trazo que se hizo, que nos va a permitir mover más cantidad de pasajeros, sin sobresaturar el resto del sistema electrónico. Les quiero compartir que el día de ayer nos confirmaron, y pues imagínense cómo siento de contento, de motivado, emocionado, porque tengo 10 años luchando, 10 años luchando, por lograr la línea 4 del tren eléctrico a Tlacomulco. Y el día de ayer se lo vuelve registro en la siedad del proyecto, porque es una gran noticia para Tlacomulco. Sí, usted es un hombre de palabra, Presidenta. Sé que no nos va a dejar solos, lo que fue un compromiso, tanto de usted como de un servidor, en el proceso electoral, la línea 4 al sur de Guadalajara. Refrendar el compromiso que tenemos de construir la línea 4. A eso ven, a decirle al gobernador que vamos a cumplir. Ven la diferencia, o sea... Después de 12 años de lucha, y de 3 años de trabajo técnico muy intenso, me da una enorme alegría poder anunciarle al pueblo de Jalisco, que este domingo arranca la construcción de la línea 4 del tren eléctrico al sur de la ciudad, la línea 4 del Tlacomulco. La línea 4 del tren eléctrico es el fruto del esfuerzo, la pasión y el compromiso de la gente. Un proyecto que le hace justicia a un municipio que le ha dado mucho a la ciudad. 12 años. Se trata entonces de la línea 4 del tren, que ampliará la red de transporte público masivo en el área metropolitana de Guadalajara, para ofrecer a todos los habitantes del sur, y especialmente de Tlacomulco, una alternativa que conecte con un sistema de transporte colectivo masivo, rápido, seguro, confortable y confiante. Esta línea, en sus 21 kilómetros, va a albergar otras estaciones, y sus vías correrán paralelas a la vía del tren de carrera. Será la primera solución de este tipo, en todo México, donde hubiera una línea de transporte ferroviario masivo, como parte de operaciones con trenes de catálico. La idea de la modalidad integral del transporte, como pueden ver en este gráfico, le faltaba esta parte, que es mi tren línea 4, que además contempla rutas alimentadoras y divisoras para darle más servicio a la comunidad. en uno de sus extremos, en la zona norte, en la zona de las puntas, se va a conectar con mi macrocalzada, y eso va a detonar una serie de posibilidades para movilizarse dentro de la zona, más densamente poblada de la zona metropolitana de Guadalajara. y llegará hasta el centro de Tlaxcumulco de Sumida, justamente en esta zona donde estamos, pero también conectará con mi macroperiférico la estación periférica. Tocará una serie de polos de atracción muy importantes, como centros comerciales, centros de salud, centros universitarios, las colonias obviamente, y varias zonas industriales, lo cual permitirá también uno detonar de todo este tipo de actividades. Al inicio de la operación de esta línea, se estima que estaremos transportando en el sistema de la línea 4, del orden de 106 mil usuarios diarios, y va a beneficiar en su área de influencia a un kilómetro, y con datos del ENEGI, más de 275 mil habitantes. Dentro de este proyecto también se contempla la rehabilitación integral de entornos urbanos, y el mejoramiento de 15 nodos viales. Dos de ellos van a ser compasos de milenio, 13, vamos a mejorar todos los cruces anoneles que faltan. Contará con cruces peatoneles seguros, con alarmas y semáforos, para una mayor seguridad de las y los usuarios. El tiempo recorrido de la línea 4 se estima de punta a punta, de Tlajomulco Centro hasta las puntas, en 35 minutos, y es un sistema de transporte que se incorpora a todo el sistema de recaudo, por lo cual se va a poder utilizar la tarjeta de movilidad. Les voy a presentar algunos detalles técnicos de forma muy rápida. Primero, el concepto funcional de la estación. Una estación está conceptualizada para que se provoque un intercambio entre rutas convencionales de asana alimentadoras o no con la estación. También que permita el cruce peatonal de un lado a otro sin necesidad de entrar al sistema pero dando esa posibilidad estará la estación en estos cruces seguros que les estaba comentando y esto va a dar una mayor seguridad en el tránsito de personas de un lado a otro o con el mismo tránsito. Este es el concepto de una estación tipo es una estación sencilla una plataforma que se levanta 97 centímetros por encima del nivel del riel está cubierta y que permitirá el acceso o descenso de los trenes. La línea es totalmente eléctrica con cero opciones y lo que se muestra en la parte superior de las cubiertas son los elementos de contacto para que se pueda movilizar el tren. Les voy a platicar un poquito acerca de los trenes son vagones articulados de dos unidades con una longitud un poco inferior a 30 metros con capacidad de hasta 300 pasajeros pero se pueden acoplar varias unidades de este tipo para formar trenes hasta 120 metros pueden desarrollar una velocidad de 80 kilómetros por hora cuentan con los sistemas de seguridad como frenado de urgencia y tienen la capacidad de una alta aceleración de 1.2 metros sobre segundo la misma tecnología que sirvió de base para los trenes de las líneas 1 y 2 pero evidentemente estamos hablando de unos diseños de unos equipamientos muchísimo más actualizados contaran con aire acondicionado y desde luego con accesibilidad universal en estas láminas que siguen les voy a presentar los diseños que estamos manejando para lo que va a ser el tren el tren apreciado que son unos diseños modernos aerodinámicos esta es una primera opción otra solución posible del exterior es esto y finalmente una tercera opción que hemos seleccionado para mostrarse en el interior de los trenes son soluciones muy limpias muy capaces como pueden apreciar en esta diapositiva o en esta otra y las cabinas de conducción aparte de los equipamientos propios para la conducción van a contar con pantallas que permitan supervisar lo que está pasando en un salón de pasajeros donde van los usuarios bien por seguridad también me voy a permitir presentar algunos renders de estaciones esta en particular es muy ilustrativa porque muestra el tren de carga en una vía totalmente separada a las vías de transporte ferroviario y bueno pueden empezar a ver un poco el concepto de las estaciones son estaciones sencillas abiertas salvo en las zonas donde van los equipamientos para todo el sistema de recablo y los tornequetes aquí tienen otra visibilidad y hay un punto muy importante para nosotros que tiene que ver con el concepto de los pasos peatonales seguros en estas zonas se van a crear unos controles con alarmas con control de acceso de tal manera que ningún usuario pueda cruzar si hay la proximidad de un tren ya sea de pasajeros o de carga dando total seguridad para evitar todo lo que está sucediendo actualmente la mía sirva el comentario para decirles que estará totalmente confinada sus 21 kilómetros y solamente habrá ciertos puntos perfectamente controlados para la seguridad de los habitantes de Tlajumulco Tlaquepaque y Bala Tlajumulco aquí puede ver otra vista de cómo está conceptualizado este elemento y por mi parte es todo espero que esto les haya dado una visión a la que sea muy general de lo que va a ser un proyecto tan importante y que va a detonar muchas acciones que van a mejorar la calidad de vida de los habitantes del sur de la zona metropolitana de Guadalajara con este tipo de cosas es donde uno se da cuenta de que el término de que México se está convirtiendo en una potencia mundial no es solamente un cliché no solamente es una frase por decirla sino es una realidad y es que vemos cosas como estas un tren eléctrico en Guadalajara o sea yo ni siquiera sabía que ya existía y por qué les digo esto porque por ejemplo ustedes saben yo soy colombiana amo mi patria lastimosamente hemos sido golpeados por la corrupción y por todo lo que se han robado por muchos años ya en este momento llevamos más de 200 años bajo los mismos que gobiernan de siempre por qué hago este punto de comparación solamente para contarles que una ciudad supuestamente importante que inclusive es la capital de Colombia como lo es Bogotá no cuenta con un tren un tren que nos están prometiendo hace no es un tren eléctrico es un tren que nos están prometiendo hace más de 20 años pero pues obviamente no se han dado las condiciones ni nada pues ustedes saben por qué ¿no? la misma corrupción de siempre solamente contamos con un metro en la ciudad de Medellín punto haciendo este comentario que obviamente no puedo comparar a México y Colombia porque son países distintos en todas en todas las cuestiones a nivel de administración económico de tamaño en fin ¿no? estamos hasta ahora esperando una nueva esperanza esperando una nueva esperanza teniendo una nueva esperanza con este nuevo gobierno que va a darse con Petro pero pues igual es una transición muy grande de muchas cosas volviendo aquí al tema del tren de Guadalajara que es un tren eléctrico partamos de ahí es un tren que ya le está apuntando a la tecnología que viene para todo en el futuro ¿no? entonces es un tren sin emisiones que no va a contaminar que además de eso pues como siempre he dicho el transporte está directamente asociado con la calidad de vida de las personas con lo que se pueda transportar es fundamental empezando por las personas que son la mano de obra de pasar de un lado al otro de poder tener calidad de vida pero al mismo tiempo de lo que se pueda comercializar de una u otra manera también es importante o sea esto desarrolla a un lugar donde sea que esté pues obviamente de una manera impresionante y ahí veíamos justamente a este político Alfaro si no estoy mal ese es su apellido y su lucha por construir esta cuarta línea ¿no? él decía que llevaba 12 años en esta lucha y es que ya sabemos que era lo que sucedían en los gobiernos anteriores como el de Peña Nieto obviamente no se le aprobaba nada del presupuesto y no se le daban las condiciones pues porque todo se lo robaban se lo embolsillaban y se lo dejaban para vivir la vida en sueño que vivían en ese entonces y que todavía siguen viviendo con los recursos del pueblo entonces él dice bueno a pesar de mi lucha ya después de 12 años lo logré ahí inclusive el presidente AMLO también decía bueno sí vamos a apoyar vamos a hacerlo y vuelve y se repite la historia con los proyectos que se apoyan bajo el gobierno del presidente AMLO pues o sea no se queda solamente en palabras sino que ahí ya nos mostraron cómo justamente el director del proyecto habla al final y dice esto es lo que se va a hacer esto es lo que se hizo y esto es lo que está sucediendo con este proyecto así que digo wow impresionante al comienzo estaban hablando del municipio Trajamuro Trajamundo ya ni me acuerdo porque es un nombre bien raro que yo al comienzo y es un municipio según lo que me dio pude entender y yo digo en un municipio y tienen este sistema de transporte increíble vuelvo y repito o sea ustedes explíquenme bien a nivel geográfico que es aunque me va a costar un poco entenderlo porque geográficamente Colombia está distribuido distinto nosotros tenemos departamentos ustedes tienen estados al igual que estados unidos y pues no sé vamos a ver si puedo entender voy a buscar en donde está Trajamuro Trajamundo ya ni me acuerdo como es pero voy a ahorita me meto ahí a google al mapa y busco entonces independientemente de la ubicación es un proyecto que hay que resaltar y que hay que mostrar definitivamente o sea muy muy chévere muy interesante ustedes cuéntenme qué opinan cuéntenme qué piensen alguien que esté por ahí cerquita de este proyecto y me pueda aterrizar una opinión más real ustedes cuéntenme y déjenme saber pasemos a los saluditos porque lo prometido es deuda en esta oportunidad quiero saludar a Enrique Sánchez dice Alexa mándame un saludo y un beso hasta México Enrique muchas gracias por tu comentario y por tu apoyo lo aprecio un montón por otro lado tengo a mi amigo de Instagram Marvel Elvis dice una pregunta siempre quise que me mandara saludos por tus videos y jamás me mandaste saludos por más que levantaba la mano a veces no los veo o no sé o no me hacen el comentario debajo de los en los comentarios de YouTube debajo de los videos y bueno pues en esta ocasión él me habló por Instagram y lo vi así que Marvel aquí está tu saludito muchas gracias a todos los que me siguen también por Instagram si ustedes no me siguen vayan por esos lados y por último tengo a Juan Francisco Vargas Ibarra dice buen día le quisiera un saludito para la comarca lagunera me gusta me gusta aunque no estoy muy insegura qué significa la comarca lagunera dice soy don Paco don Paco por eso es Francisco ¿no? a los franciscos les dicen Paco bueno sí creo un saludito para él y muchas gracias por el apoyo gracias a todos ustedes también por estar siempre por estos lares ya saben que si pueden apoyarme no les cuesta nada y si me ayudan un montón dejándose like suscríbanse al canal activen la campanita para que no se pierdan ningún video y recuerden que los espero en mis otras redes sociales ha llegado la hora de decir mi frase favorita ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito chaito